Magia Blanca Tú tienes, me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te admiran a ti Porque eres así, fíjate en mí No me hagas sufrir Oh, Magia Blanca Magia Blanca que te brujo Magia Blanca tienes tú Me haces llorar Con tu castigar Música Linda mujer divina Llena de encantos mil Sabes que eres hermosa Y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme Si esperanza me das Si puedes amar Te voy a adorar Todo te lo daré Oh, Magia Blanca Magia Blanca que te brujo Magia Blanca tienes tú Me haces llorar Con tu castigar Música 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 Música